¡Hola a todos! Yo soy Mirk y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! ¡Hola chicas y chicas! Bienvenido un día más a mi canal y esto es Animal Crossing New Leaf. Hoy vamos a grabar otro capítulito y la verdad es que estaba pensando en centrarme más en jugar en Animal Crossing New Horizons y terminar un poco la serie. Entonces estoy pensando en hacer dos capítulos más de este y terminaríamos, ¿vale? Porque simplemente para que Animal Crossing New Leaf sea para recordar, pero nos vamos a centrar más en el New Horizons que es al que quiero jugar de verdad, ¿vale? Así que esa es la noticia que tengo y empezamos. Vale, seguimos con Milky y vamos allá a ver que tenemos el día de hoy. Aquí tenemos a Canelita. Muy buenas, alcaldesa, Milky. Ahora mismo en Cafelito son las 16.49 horas del martes 12 de marzo de 2024. ¡Correcto! ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Sí, vamos allá. Entendido, empezamos. Ya me invito. Preparando el pueblo. Ah, sí. Una cosita, alcaldesa, Milky. Vaya, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, perdóname por no pasarme. Los vecinos han venido a preguntarme por ti todos los días. Qué contento estarán de volver a verte. Ay, pobre vecino mío que no venga a visitarlos. Me disculpáis, ¿vale? ¡Uh, qué sueño! Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos... No puedes posear más cartas. Pues ahora mismo lo arreglamos, eso. Eh, tiramos esta. Y tiramos esta. Y ahora esta aquí. Y esta aquí. Vale, entonces... A ver qué haré yo. Vea qué cartas tenemos por aquí. Esta es la que... Quita el regalo. Y esta leemos, de Negrea. Cuídate, Milky. Cuando leas esto ya estaré muy lejos de aquí. Pero a la noche triste por mí pienso ir muy a tope en mi nuevo hábitat. Es verdad que Negrea se nos fue. Pobrecita. Se nos fue. Y aquí tenemos... Un... Sopesando. No sé. Esto es algo que me compré, creo. Frigo para refrescos. Bueno, en fin. Hay alguien nuevo en el pueblo. Vale, tenemos a Munchi. Que este sí, vale. Melanie. Esta es nueva. Wolfi, Thalia, Feli, Cornelio. Vale, el resto está todo igual. Pero a Melanie no la conocemos. Por cierto, ahora... Tenemos hierbajos nuevos. ¡Ay! Aquí hay algo en el suelo. Vamos a cogerlo. Eh, un fósil. He desenterrado un fósil. Tapamos esto. Es que hoy está lloviendo. Espero no caerme. Está lloviendo mucho. Ay, mira, aquí hay otro. ¡Tachán! Ay, aquí estás. Melanie, anda. Eres Milky, ¿no? He oído hablar mucho de ti desde que me mudé hace dos semanas. Me llamo Melanie. Tienes que venir a visitarme un día de estos. Me muero por conocerte mejor. Ay, qué mona Melanie. A ver, te voy a hablar desde aquí para que se te vea. ¿Qué hay, Pipita? ¿Algún cotillito? A veces me cansa de ver siempre las mismas cosas, ¿sabes? Me acaba de pasar con un especiero giratorio que tengo en casa. Me gustaría cambiarlo. Si encuentras algo de ese tamaño que pueda colocar encima de otro mueble, tráemelo, Pipita. Vale, quiere que encontrame un objeto que pueda cambiar con su especiero. Pero es que yo lo único que tengo aquí es el frigo para refresco. Pero creo que eso es muy grande. Así que nada, vamos a seguir. Uy, esto aquí habrá algo. No. ¿Hoy por qué pagan más? Reciclaje. Hoy pagamos más por perca y kaki. Pero no tengo kakis. ¿Y aquí habrá algo? Ah, a ver. Pues no, no hay nada. Vigozo en un pozo. Aquí hay otra piedra. A ver. Vamos a probar con esto. Ay. ¿Qué estoy haciendo? Me encanta que suene como si la tierra estuviera mojada. Está muy bien hecho, ¿eh? ¡Ah! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿No hay ocho aquí? ¿En serio no hay ocho? Ay, yo pensaba que salía aquí ocho veces, pero no me ha salido. No sé si he hecho algo mal. Ay, espera, que no me va a quedar sitio. Esto aquí no se pone solito. Aquí, aquí, aquí. Este también. Y este. Y este. ¿Vale? Aquí. Aquí. Y aquí. Estupendo. Quitamos hierbajito. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Mira, hay algo aquí. En el solicitud de donativo se aceptan donativo para el proyecto de la acampada. Ay, es verdad que íbamos a hacer la acampada. Ya no me acordaba. Que la puse por ahí abajo. En New Horizons ya teníamos la acampada y vino... Vinieron gente a visitarnos. Por cierto, sigue dando toda la vuelta. Ay, mira. Hola. Cornelio. Atiza, eres tú, Milky. Hace tiempo que no te veo. Pero no has cambiado nada. Ups. Pues no, no he cambiado mucho, la verdad. Vamos a hablar aquí con... con la señora que nos lee el futuro. Ya ve que se cuenta. Los astros te son propicios y te reservan una buena fortuna. Yo, Katrina, te llevaré el camino para que esta no se te escape por solo 500 bañas. Venga, adelante. Léemelo, léemelo el futuro. Toma asiento. Aquí está. Sí, ahora. Ya lo veo. Es de noche y reciclaje. Bártulos acaba de cerrar. Muebles de oro surgen uno detrás de otro. Veo algo que sin duda es obra de las habilidades de un alquimista. Los signos son claros de aquí. Ya lo creo. Veo felicidad y abundancia. Un vestido manga larga. Sí. Esta será la prenda clave para ya al fin tu buena fortuna. Un vestido manga larga. Creo que tampoco tengo de eso, ¿no? Hombre, llevo un vestido y es de manga larga, ¿eh? Ya llevas... Esa prenda puesta así que por hoy no te hace falta. Ojalá la fortuna te acompañe. Lo malo momento déjalos en el olvido. ¿Ve? Ya tenía la prenda puesta. Digo, yo llevo un vestido y es de manga larga así que tiene que ser este. No estaba yo tan equivocada. ¿Y con qué me va a sonreír la fortuna? Digo yo que por llevar la ropa me deberían de dar algo, ¿no? ¿Cuánto hierbajillo? Como se nota que he estado días sin venir, ¿eh? Que me da... Me da algo. Me da tic... Me da toque. Ve esto. Aunque verá que da hasta bonita y todo. En plan... Los hierbajitos así saliendo como que es más natural. Pero como se supone que esto cuenta para algo malo en la isla... ¿Eh? Aquí... Jope, tío. Que mal se me da. Hace las cosas bien. ¡Ah! Tiene una trampa. ¡No! No era un fósil. Era una trampa. Vale, la acampada estaba por aquí. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Quieres contribuir al proyecto de la acampada? Por ahora hemos recaudado 20.000 de un total de 59.000. Solo nos faltan 39... Solo nos faltan 39.506. Vaya para alcanzar nuestro objetivo. Cualquier contribución es de agradecer aunque solo sea una valla. Haré un donativo. Yo creo que le voy a dar todo, ¿no? Confirmamos. Acampada lista. Gracias a su generosidad hemos conseguido la 59.000 8.000 vallales. Tío, ¿qué me pasa hoy? Que no leo bien. El proyecto estará finalizado muy pronto. ¡Ja! ¡Conseguido! ¡Uh! El proyecto ha conseguido lo fondo necesario. Vale, pues se supone que vamos a tener nuestra pedazo de zona de acampada. ¡Oh! Me gusta. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos ahí a vender... No, a vender, no. A darle a Sócrates los fósiles que tengo. Porque tengo unos cuantos a ver si hay algunos repes y si hay algunos repes pues voy y lo vendo y me saco los dineritos. ¡Qué bonita la música, eh! Me encanta. ¿Es tan relajante la música de Animal Crossing? A ver... ¡Hola! ¡Uh! Pues no te relaje tanto que soy yo aquí. Mira, tengo un fósil. Eh... Tengo este, tengo este, tengo este... ¡Uh! Y ahí tengo dos para vender. Mira tú por dónde. ¡Oh! Veo que no vienes con las manos vacías. Pues no. ¡Uh! Entre lo que me ofrece hay algún fósil que la... Vale, hay algunos pero no todos. Espera, que espera que te los dono. Guapito. Donación. ¿Y ahora serán dos? Quizá. Sí. Veo que vienes bien cargada, hombre. Claro que sí. Venga, CB. Ya está. Me voy. Bye. Me voy a vender creo primero y ahora vuelvo. Porque si puedo a lo mejor doy dinero para ampliar la casa. Lo que no sé es cuánto me costaba. Puede que más que el dinero que tengo. Ha ido un rímen, pero... Pero bueno, vamos a hacer esfuerzo. Vamos a dar... Vamos a vender lo que tenemos aquí. Aquí he echado. Que por cierto, ahora puedo cambiar de... Puedo cambiar algunas cosas. Mira. Lo que pasa es que no sé cuántas necesito. Quiero vender. Mira, quiero vender esto, esto y esto. Venga, esto por ahora. Vaya. Trae un montón de cosas. Vamos a ver... Me vale. Es que ahora está él despierto. Anda. Vale, no puedo porque no tengo nada que se pueda. Yo pensaba que el frigorífico este a lo mejor se podía, pero no se puede. A ver, voy a ver qué tengo por aquí. Esto no se va a poder. Tiene que ser un objeto. Esto tampoco. Ojo, ¿eso lo tengo ropa aquí o qué? Madre mía. Reloj conga. Esto tampoco se va a poder. Cañón vil. Yo creo que esto tampoco me va a dejar, ¿no? Espera, te voy a preguntarle a ver si me deja alguno de los que tengo. Sí, tengo un encargo. Anda. ¿Me has traído algo para restaurar? Venga, no me tengas en asco y enseñámelo de una vez. Yo no me... No, no, no. No se puede. Es que a lo mejor tiene que ser algo así como una mesita, una silla así. Me voy a hacer una cosa. Voy a comprar esta silla. Ya lo creo que sí. Vamos a ver si con la silla me deja. ¿Ve? Ahora sí. Este. Ah, con que me has traído una silla básica, ¿eh, Villuela? Si quieres puedo renovar el color de la silla, pero no piensas hacerlo por amor al arte. Te costará 80 vallas. ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué aspecha le damos al color de la silla de tu silla básica? ¿Qué sugieres? ¿Le pides opinión al experto? Muy astuta, pícara. ¿Te va bien con algo de esto? Mira, puedo elegir o amarillo o blanco, rojo, azul, elegir otra cosa. ¿Morado, negro? Vamos a decirle morado. Morado, ¿eh? Así que esto es lo que quieres para el color de la silla. Recibido, es pan comido. A ver, granujilla, las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Me pongo mano a la obra o no? Sí, por fin. A ver, ¿dónde está el Bartolo que quiere hacerle un cambio de imagen? Venga, dámelo. Esto es para que veáis vosotros cómo se hace aquí para cambiarle el color. Vale, déjalo en las portentosas patas de un experto restaurador que ¿cuánto tiempo me llevará? Pues unos 30 minutos. Así que mientras tanto vete a darle la brasa a alguien y déjame curar tranquilo. Pero bueno, Al, pero bueno, Al, porque tan agresivo no te he hecho nada. Mira, y ahí se queda con mi silla y en media hora se supone que esto está listo. Venga. Tampoco no me ha gustado para nada. Muy caro, eh. Han sido 80 vallas que está bien para cambiarte el color. Y en verdad esto, el rubí entonces no me ha servido para cambiar el color. Se lo voy a vender. Es que no sé por qué yo tengo en mente que creo que se puede utilizar algo de los rubíes o algo así para cambiar el color a las cosas. Ahora me estoy flipando. Pero si tú lo recuerdas déjamelo en un comentario. Porque yo la verdad es que a veces ya no sé si deliro o qué. Toma te voy a vender. ¿Esto qué era? No, esto no te voy a vender nada, solo esto. Uh, hecho para ti el rubí. Vale, vamos a las zonas de tiendas. Primero voy a guardar los objetos que tenía aquí. Lo voy a meter otra vez en las cartas para que no me ocupe el sitio. Que aquí los bolsillos son reducidos y no se mejoran, eh. Aquí los bolsillos son los que hay y punto. Mira, hay. Y esto por aquí. Y ahora vamos a ver. Uh, cuidado. Cuidado que voy. Vamos a ver la parte de aquí arriba. Voy a intentar a ver si con el dinero que tengo me llega para dar para la hipoteca. Aunque yo no sé. O tenía que hablar con Tornuk y ya había pagado una... No, no, no. Yo creo que no, ¿no? O sí. Es que ya, ya no me acuerdo. Bienvenida. Pagar deuda. ¿Qué va? ¿Qué voy a pagar? Sí, tengo para pagarla. Claro, tengo para pagarla. Ahí tiene. No tengo deudas pendientes. ¡Tarán! ¡Woo! ¡Qué maravilla! Ya he terminado de pagar el préstamo. Es que qué ve lo que da. Lo que da vender tantos carabajos, ¿eh? Para que veáis. Vale, ahora vamos... Ah, espérate. Vamos a decir a Tornuk que he pagado. A ver si me dice algo. A ver si me dice... Muy bien, chica, por haberlo pagado. Eres una máquina. Adelante, adelante. Ah, bienvenida, Mirky. Qué alegría verte. Muchas gracias por terminar de pagar el préstamo de la reforma de tu casa. Te has gastado muchas vallas. Aún así, creo que sigues insatisfecha con la limitación de espacios, ¿sí? No hay de qué preocuparse. Aquí estoy yo para ayudarte a ampliar tu casa, Mirky. Cuando tengas tiempo, pásate para hablar de las condiciones. Pero si estoy aquí, ¿cuándo quieres que me pase? Vamos, habla. Sí, sí. ¿Qué puedo hacer para mejorar tu hogar? Ampliar. Ampliar, ampliar, ampliar. Estaba pensando que tu casa estaría muchísimo mejor si fuera un poquito más grande. Yo podría hacerlo en realidad por solo 198.000 vallas de nada. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Échale ahí, hombre. Excelente. Nos pondremos ahí inmediatamente. Las obras estarán terminadas mañana por la mañana. Seguro que estás impaciente. Sí, sí. Impacientísima. Quiero verlo ya. Gracias. Y ahora... Vamos y... ¡Ay! Quería decirle hola al conejito, pero no ha podido ser. ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué tenéis? ¡Oh! ¡Qué lindo! Tocador regio. Me lo quedo. ¡Está precioso! ¡Me encantó! ¡Hola! Lanolina o caramelo. Justo mientras me cepillaba los dientes esta mañana pensé en ti. ¿Te ha enganchado un libro? ¿O es por algún videojuego? Lo sé. Esas cosas te absorben el tiempo. Pues son videojuegos, amiga. Videojuegos. Muchos videojuegos. Vamos a comprarle aquí un... La especialidad de nuestra tienda. Una galleta de la fortuna. Se vende al módico precio de dos monedas de juego. ¿Por casualidad te interesa? Sí. Muchas gracias por tu compra. Si nos traes el papel de la fortuna que lleva dentro, te lo cambiaremos por un objeto especial. Y este también. Sí, me interesa. Vale. Vamos a comernos los papelillos de la fortuna. Uno por aquí. Am, 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 am. ¡Tachán! Hay un mensaje dentro. A ver qué dice. Los garbanzos están muy ricos. Menos que odio los garbanzos. Me gusta tu recomendación. Hay un mensaje dentro. A ver qué dice. A veces una flor no es más que eso. Excepto si escupe fuego. Este no me había tocado ya. Yo creo que me había tocado ya el número 20, ¿no? No, yo al baño no quiero ir. Tú tranquilo, agar al baño. ¡Ay! Un papel de la fortuna. Toma. Primero este. El 30. El 30 creo que no lo habíamos dado todavía. Creo. A ver, a ver. El número 30. ¡Oh! Lo siento mucho, pero el número 30 no está premiado. ¡Jo! Por esta vez, como premio de consolación puedo darte este sushi giratorio. Ah, bueno. Pero ni tan mal, ¿no? Un sushi giratorio. Prueba con otra galleta cuando quieras. Oye, pero no está mal ese, ¿no? A ver este. Ay, no. Sí, sí, ya me lo comió. Esto es fatal. No, ni prestamos tampoco. Mira, un papel de la fortuna. ¿Quieres que te dé algo a cambio? ¿No es eso? A ver, enséñamelo. Toma. Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy. A ver, el número 20. ¡Oh! ¡Felicidades! El premio del número 20 es una flor fuego. Aquí la tienes. Es tuya. ¿La flor fuego me había tocado? Creo que no. O sí. No sé. Vale, ya hemos comido galletitas. No voy a gastarme más dinero. ¡Quitarse! Voy a ver a las hermanas manitas. A ver qué tienen hoy. Hermanas manitas. Al de las flores ni las voy a visitar porque ya he puesto mucho árbol y muchas cosas. La gente que se curre y ponga flores ellos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Milky! ¡Bienvenida! Me sabe mal que le saques un rato para venir a verme y que nunca tenga tiempo para que charlemos. Le sacamos muy poco beneficio a la ropa, así que por mucho que trabaje siento que no lleva nada. Un momento, Millie. Otra vez con lo mismo de siempre. Haz algo de calidad, pero hazlo rápido y que salga barato. ¿Quién repite esas mismas palabras hasta la saciedad? Pero, Pili, tú estás orgullosa de tu trabajo igual que yo. Hacemos lo que nos gusta, ¿no? Somos diseñadoras. ¿No quieres ofrecer lo que haces al mejor precio posible? ¡Ah! ¡Tú eres quien está de gusto! Mira, hermano, olvídalo. Con esta mentalidad de abeja obrera no se puede. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Decías algo, Pili? Estoy tan concentrada en mi trabajo que no te oigo. ¡Jiji! Nada, nada. Tú sigue trabajando, hermana. Oye, que se están peleando aquí. Hoy tengo muchísimo trabajo. No puedo aflorar el ritmo. Aflojar. No aflorar. Aflojar. ¡Ah! ¡Me encanta esta falda! Una falda escarcha. Compro. ¡Qué bonita! Oye, acabamos de presenciar una pelea entre hermanas, ¿eh? Cuidado. ¡Ah! ¡Me gusta este! Un gorro de ducha. ¿Y por qué es tan bonito? A ver cómo queda. ¡Ay! Es que tengo un pelo muy feo. No, no. Es que precisamente llevo el hecho porque tengo un pelo muy feo. ¿Qué es esto? ¡Mascarilla de limón! A ver qué tal queda. ¡Ah! ¡Mascarilla de limón! ¡Me encanta! Me lo llevo. Cóbramelo, por favor. Apúntamelo ahí. Efectivamente, me has pagado 432 vallas. Oye, pero espérate. Yo me lo quería poner. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la falda? ¡Ay, que me encantó! ¡De nada! ¡Ah! ¡Qué lindos! ¡Qué linda ropa! ¿Ya ve qué hay por aquí en los zapatos? Zapatería de tunio. Zapatitos. Zapatitos piel linditos. Bienvenida, señorita. ¡Hola! ¿Qué es esto? Zapato de bufón. A ver, me lo voy a probar. Estoy súper cómoda. Me lo llevo. ¿Y estos zapatos tan monos? Zapato de lazo negro. ¡Lo compro, lo compro! ¡Claro que sí! Mira, me lo voy a poner. ¡Equipemos! ¡Buah! ¡Guapísima! Hay que decir que los colores no me conjuntan, pero no pasa nada. Los zapatos van a conjunto con la camiseta esa que parece que llevo una camiseta interior en vez de llevar una camiseta de las cabrillas. Pero oye, ni tan mal, ¿no? Me voy a sentar aquí. Bueno, chicos, con esta imagen os dejo el día de hoy. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ya sé que estoy haciendo los capítulos de Animal Crossing New Leaf más cortitos, pero eso ya os digo que haré un par de episodios más y con esto terminaremos la serie de Animal Crossing porque quiero jugar a otros jueguecitos, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado este capítulo no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo capítulo de Animal Crossing New Leaf. ¡Un besito! ¡Adiós! ¡Adiós!